¡Y aquí sigo, gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo, que os voy a ganar a todos! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se edita y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cuidado! ¡Escapa, escapa de ahí! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de esos gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Aquí mando ya, gusano! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Soy el mejor juego mundial! ¡Ese gusano! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Bien! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Y aquí sigo, gusano! ¡Flajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Los voy a ganar a todos! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me podrá parar! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se eriza y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapame ahí! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de esos gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Aquí mato yo, gusano! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dominará el mundo espacial! ¡Soy el mejor récord mundial! ¡Ese gusano! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Bien! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Y aquí sigo, gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Que os voy a ganar a todos! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me pongo a parar! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuidados! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cuidado! ¡Escapa, escápame ahí! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de esos gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Aquí mato ya, gusano! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora de dominar al mundo espacial! ¡Soy el mejor reto mundial! ¡Ese gusano! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a amar! ¡Te voy a amar! ¡Déjame! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Y aquí sigo, gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Que os voy a ganar a todos! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cuidado! ¡Escapa, escápame ahí! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de esos gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí mato yo a un gusano! ¡Al fin! ¡Ya la hora! ¡Ya la hora! ¡Ya la hora! ¡Dominará el mundo espacial! ¡Soy el mejor! ¡Venco mundial!